Bueno, mi nombre es Nicolás. Me presenté al programa porque me interesó mucho la idea de este proyecto. Sin duda me encantó. La verdad que me sentí interesado enseguida. Reuní toda la documentación y no solo por el simple hecho de viajar a Estados Unidos, sino por poder generar un proyecto que cambie e influya en la comunidad. Asimismo espero que más jóvenes se influyan en este proyecto. Nos tomen a nosotros, a los tres embajadores, como referentes en un cambio en la sociedad y así hacer que este programa vaya creciendo y poder generar que los jóvenes participen más en esta sociedad. La verdad que espero que este programa me va a cambiar la vida sustancialmente y bueno, espero que sea, sin duda, va a ser la experiencia de mi vida.